¿Qué tal amigos? Ya estamos de nueva cuenta en una emisión más de por la banda en esta ocasión hablando de la liga de balompié mexicano y como siempre a una pantalla de distancia y enfrente de mí está el buen foro. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, sea la hora que nos están escuchando aquí ya estamos listos y dispuestos para hablar de la liga del balompié mexicano, ahí estuvo, estuvo bueno, estuvo interesante esta, esta semanita, pues les agradecemos a todos que nos están escuchando estos momentos porque pues la verdad a mucha gente le interesa este tema y pues a darle Carlos. Exactamente, y pues vamos a empezar hablando del primer encuentro que fue el del Atlético Capitalino que recibió al Mesa FC en donde pues los astados se llevan la victoria, ganan tres a cero, el marcador se abrió al minuto catorce con el gol de Luis Mendoza, luego tres minutitos después, otro Luis, pero este es Luis González, hace el segundo gol para los astados, así se mantuvo todo el primer tiempo y parte del del segundo en el que pues el Atlético Capitalino intentó de todas las formas posibles acercarse en el marcador y pues realmente no no encontró por dónde estaba ahí el espacio y pues al minuto ochenta y cinco ya casi terminando el encuentro Luis Páez hace el tercer gol del Mesa FC que pues ya despierta y despierta bastante bien con una goleada ahí a los del Atlético Capitalino que están estrenando logo digo no sé si si ya lo han visto pero pues sí cambiaron el logo que tenían ahí de a comparación del torneo pasado. Y no es tan esa la verdad fue hacer su partido de visitante lo que no hizo de local y jugó el Atlético Capitalino buscando pues lo poder contrarrestar esa ese resultado que estaba en contra y la verdad pues no no tuvo la la certeza de anotar todos los goles que que tuvieron ahí la oportunidad el Mesa pues aprovechó las que tuvo y pues nada más le metió tres. Exactamente nada más, no que quería usted más. En el otro encuentro del mismo día sábado los de Jaguares Jalisco jugaron contra Real Clamazonan allá en la casa de de los Jaguares el partido queda tres a uno a favor del Jaguares ahí el encargado de abrir el marcador fue José Caudillo al minuto veintisiete ahí se anota la primera el primer gol por parte de este de este equipo felino ya en el minuto treinta y ocho igual de de esta misma manera José Caudillo es el encargado de hacerle la segunda anotación ya en el minuto cuarenta y ocho en el segundo tiempo Ernesto Orozco a ir de Real Clamazonan se acercaba en el marcador poniendo esto dos a uno y al minuto cincuenta y nueve Gregorio Torres por parte de Jaguares anota el tercer gol y los Jaguares se quedan con la victoria ahí en su casa. Exactamente este del Real Clamazonan la verdad es que me me ha sorprendido bastante juegan bastante bien la verdad no 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 esperaba mucho de de este equipo pues por ser uno de los dos que están entrando ahorita y pues la verdad aunque perdió en esta ocasión es que me 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 agrada me sigue agradando y pues hay que seguirle la la pista porque pues va a dar buena buena batalla. Sí la verdad sí yo creo que ahí fue circunstancial la la derrota porque sí también la misma tónica de del partido del primer partido ahí de los industriales eh digo del Atlético Capitalino estuvieron buscando esa oportunidad de gol pero no cae y también bueno los porteros están haciendo factor importante de cada uno de los equipos que ganó porque pues no dejaron pasar más goles. Exactamente y otro que también está sorprendiendo y que le pasó por encima a su rival pues fue el Chapulineros de Oaxaca que gana de visitante con una goleada a los halcones de Querétaro quedan cinco por cero la verdad es que estos Chapulineros pues llegaron con todo a defender su título y el marcador se abrió al minuto veintisiete con gol de Alan Chávez en el segundo tiempo al minuto cuarenta y siete Víctor Lojero que es uno de los ya viejos conocidos de los chapulineros pues anota el segundo tanto al cincuenta y cinco José Maldonado anota el tercero tres minutos después de nuevamente nuevamente Víctor Lojero hace el cuarto gol ahí para esta escuadra oaxaqueña y al noventa ya casi terminando el encuentro Richard Toledo hace el quinto tanto de esta goleada. Sí pues los como dijiste en un principio en la presentación Chapulineros pues está defendiendo con todo el título y la verdad pues el nivel que traen este estos oaxaqueños pues es de otro nivel si lo comparamos con a lo mejor con otros equipos la verdad juegan muy bien tienen con qué defender ese ese título. Pues sí la verdad es que sí yo siento que en esta en este segundo torneo pues Chapulineros va a ser o más bien es candidato fuerte para estar ahí peleando el título y pues vamos a a checarlo y pues ahí les hacemos de una vez la recomendación de que pues estén siempre al pendiente de los partidos de de los Chapulineros la verdad es que no se van a arrepentir. Sí 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 eso sí y ya para terminar la jornada ahí la Furia Roja se enfrentó contra el equipo de los industriales de Naucalpan el equipo favorito de fútbol en donde la Furia Roja y el fútbol están enojadísimos bueno la Furia Roja contenta porque pues hizo hizo su chamba y el fútbol está muy enojado con este marcador porque ganan cuatro a cero ahí estos de de la Furia Roja el marcador se abre prácticamente empezando el partido ahí en el minuto dos Daniel Mendoza es el encargado de hacer la primera anotación al minuto siete Daniel Mendoza vuelve a repetir a inyectar a estos industriales y ya al minuto doce Edgar Morales pues es el encargado de hacer el tercer gol y ya para terminar el encuentro al minuto ochenta y Juan Carlos M es el encargado de hacer el cuarto y último gol ahí con con esto. Pues sí le digo también el el Furia Roja se se armó bastante bien creo que a comparación de lo que hizo el pasado torneo pues está iniciando muy 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 bien en el pasado torneo pues no no hubo o no tuvo los reflectores que que ahorita está teniendo no tuvo estos resultados y pues también hay que estar ahí checándolo y pues me sorprende también de los industriales de Naucalpan que no se les ha dado ahorita esta este este inicio digo llevan uno ganado uno perdido pero pues vamos a a ver qué 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 sucede y bueno ya que estamos ahí hablando de de cómo van pues vamos a checar cómo está la tabla de posiciones de una vez porque el Chapulineros de Oaxaca pues está en el primer puesto con seis unidades también con seis unidades está Furia Roja en segunda posición en tercero está el Tlamazolan con tres puntos igual que el Jaguares de Jalisco que está en la posición cuatro en la cinco está el NSFC también con tres unidades y el industriales de Naucalpan está en la posición seis también con otras tres unidades y hasta el final los equipos que no han logrado sumar hasta el momento pues está el Atlético Capitalino en el puesto siete y los Salcones de Querétaro en la última posición de esta tabla. Así es no pues así está está interesante ahorita los resultados y bueno la la tabla de posiciones por los resultados que se han logrado en estos dos dos jornadas se ve cierta regularidad en algunos equipos la verdad eso es lo que a mí me gusta de este de este torneo de esta liga que más o menos aquí no se caen tan gacho cuando salen de visitante por la excepción de de uno que otro pero se mantiene más como que esa línea de de constancia en en el fútbol que presenta cada cada una de las instituciones y la verdad pues lo que fue esta jornada muy buenos partidos ya ahí como como mi observación otra vez volvimos a checar ahí dos que tres juegos y la verdad pues interesante es la forma de cómo se entregan los jugadores la verdad eso es lo que a mí me me gusta esa esa entrega de cada uno de los integrantes de cada equipo de los jugadores le echan muchas ganas y a pesar de que a algunos momentos los resultados son en contra nunca dejan de pelear un balón nunca agachan es la la cabeza y dicen ya lo dan por perdido o sea siguen luchando hasta el final aunque el resultado no se les no se les dé ¿No? Sí exactamente hemos visto marcadores bastante abultados y por ejemplo el equipo que va perdiendo pues sigue luchando buscando cómo anotar ahí aunque sea un golecito entonces pues la verdad es que se les nota mucha hambre a todos los equipos a todos los jugadores y pues ahí en la página de la liga de balompié mexicano pues nos da un pequeño dato de cuántos goles se hicieron ahorita en esta en esta jornada y pues se hicieron 32 anotaciones en estos cuatro partidos o sea imagínense qué cantidad de o qué 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 ganas le están echando los jugadores para hacer estas 32 anotaciones en sólo cuatro encuentros o sea la verdad es que se están matando en la cancha están dejando todo ahí en el césped y pues es de de reconocer esto sí 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 la verdad eso sí y si quieres Carlos te cuento cómo va la jornada número tres no se guardó mi anotación del equipo que había cambiado su horario no sé si va a jugar de local Carlos si no pues allá me haces la la aclaración ahorita que que termine porque me voy con lo que tengo eh industriales Naucalpan son los encargados de de abrir esta jornada tres el día sábado ahí cuatro de septiembre a las dos de la tarde este reciben al club jaguares de Jalisco en el estadio José Ortega Martínez en Naucalpan estado de México ya en el segundo partido los chapulineros de Oaxaca enfrentan a la furia roja para ver quién toma el liderato de esta liga en esta jornada número tres el mismo día cuatro de septiembre sábado pero a las cuatro de la tarde en el estadio independiente de MRCJ es MRCI de San Jerónimo Tlacachoway ya la había ya la había practicado pero no la verdad estamos medio totopos Tlacachoway ya es que cuando estaban diciendo la transmisión lo pronunciaban bien los comentaristas y dije ah pues sí así es pero la verdad pues de uno que es disléxico pues está cañón pero allá en Oaxaca ya para el día domingo NSFC le hace los honores a los halcones de Querétaro o ahí el cinco de septiembre a las dos de la tarde en el estadio NESA 86 allá en el estado de México y para terminar esto el Deportivo Real Clamazolan recibe al Atlético Capitalino el mismo día domingo pero a las cuatro de la tarde en el estadio olímpico de Ciudad Guzmán en Ciudad Guzmán Jalisco. No pues se viene una muy buena jornada sobre todo por este encuentro del chapulineros de Oaxaca contra el furia roja a ver quién este decide tomar ahí ya el el liderato o siguen igual empatados no sabemos qué vaya a suceder y pues entonces pues ese 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 encuentro sí márquenlo ahí en su agenda pónganle este algo para que resalte porque no se lo tienen que perder es de de esos encuentros que van a sacar chispas. Exactamente y para que también escuchen cómo se pronuncia la ciudad de Oaxaca donde está San Jerónimo porque te digo que sí está complicado yo que allá ahí lo pronunciaron bien y dije me lo voy a aprender la pronunciación pero de plano pues ahorita que la quise decir my Spanish is not good a ver deja ver si si a mí me sale San Jerónimo Tlacochahuaya. Tlacochahuaya sí no pues que lo bueno sí algo así pero no me acuerdo dónde va el acento. Ok ya bueno bueno bueno. Algo algo lo escuché tío que lo escuché ahí y y sí me llamó la atención cómo lo pronunciaban. Ok perfecto pues sí hay que estar a ver cómo 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 se pronuncia este este municipio y pues bueno pues ahí está ya la 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 jornada número tres ya bien rápido se están llegando a esta tercera jornada y pues ya saben lo lo que siempre les decimos chequen todos los partidos véanlos y aún no han chequeado ningún encuentro de la liga de balompié mexicano pues ahí está la la opción pueden checar los partidos por su página de YouTube también este en su página de Facebook ahí los están poniendo algunos equipos ahí en sus redes sociales están compartiendo también los links de de cuando juegan entonces pues no hay pretexto para no checar y ver cómo se desarrolla esta liga de balompié mexicano en su seguro torneo. Así es Carlos pues es toda la información yo bueno sí tengo ahí una pequeña queja pero también ya no recuerdo cuál partido fue el que el que la verdad el el campo de juego pues mi respeto es por ejemplo para la cancha de los chapulineros que está la verdad muy padre ahí el campo el césped está perfecto no sé si es pasto sintético pasto natural pero la verdad bien para los también los que juegan en el en el en la vm ahí este industriales industriales de que de Naucalpan que son los que juegan allá también pues perfectamente su cancha pasto sintético todo bien pero si este fin de semana jugaron en un territorio en una cancha que la verdad hasta le complicaba el el estilo de juego al equipo contrario porque pues se ve que no estaba adecuado a esas condiciones y pues mucho muchos hoyos mucha ahí por la banda lo vemos de la banda donde estaba la el cuerpo técnico ahí la banca de los dos equipos entonces pues yo creo que sí tendrían que meterle ahí un poquito más de de mantenimiento para que pues bueno el nivel y y el césped pues esté acorde con los demás este equipos no que tienen sus sus canchas pues en perfecto estado pues sí la la verdad sí creo que que creo que no me acuerdo creo que fue el del el estadio bueno donde está jugando el el furia roja me parece la verdad yo no me acuerdo bien pero si no ahorita lo busco aquí súper súper rápido con la edición del vídeo pues ya ahorita aparece ahorita que quién fue ahí en la cancha del capitanino Carlos cómo se nos fue a olvidar ahí en Xochimilco ahí fue donde la verdad la cancha sí estaba pues un poquito lastimada digamos lo de esta forma no pues digo ya será ahí también cuestión de que este equipo pues cheque cheque eso y pues la liga también porque pues también eso puede eh aparte de que hace que el ritmo de juego pues no sea el mismo pues también puede provocar lesiones y pues no queremos eso la la verdad sí ahí este bueno gana gana el equipo visitante pues que eran es el Nesa pero sí por ahí hay una jugada creo que por donde está la zona de los técnicos a la media cancha ahí no está la banca de este de ese lado eh ahí querían controlar el balón y luego les botaba mal y luego se les iban los hoyos y demás entonces la verdad pues sí les complicaba mucho ahí el manejo del esférico no pues sí ya 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 me imagino este encuentro no lo pude checar pero pues sí ya ya lo ya me lo imagino y pues sí ahora sí ya después de mi queja ahí porque también como lo dijimos desde un principio no todo es miel sobre ojos sobre hojuelas digo está bien que el el fútbol que se desarrolla es diferente pero bueno también vamos a a estar hablando acerca de lo que pues no nos parece ¿No? Porque pues digo para ser una liga profesional pues sí debería de estar un terreno en mejores condiciones pero pues bueno si no pues yo una vez me despido para que no me vayan a reclamar y que no digan que soy un hater de la liga del balompié mexicano entonces bueno pues los mandos abracito virtual a toda la gente ya suscrita a la que no también para que se animen se suscriban y pues les dejamos ahí su abracito virtual eh compartan el video dejen el like yo soy Joro y amigos amigas Carlos Carlos y Carlos Puyol los veo y te veo cuando tengamos que ver adiós bye gracias Joro gracias a todos los que nos están escuchando y pues ya saben que si quieren enterarse de lo que va aconteciendo aquí en la liga de balompié mexicano pues escuchen este programa de por la banda que cada semana va a estar saliendo y pues antes de despedirme ya saben suscríbanse a nuestro canal denle like a todos nuestros videos compartan nuestro contenido en redes sociales y dejen ahí sus comentarios en la cajita de comentarios valga la la rebusnancia y pues ahí nosotros los estaremos leyendo y estaremos ahí respondiéndoles también en cuanto podamos pues ahora sí yo soy Carlos muchas gracias a todos y recuerden que esto fue por la banda que esto fue por la banda